Hacer los panes también. Baguette, chabata, francés, colete, panes de árabe, panes de hamburguesas. Desde que entraste enganchaste con el taller, ¿te gustó? Sí, me gustó. Se aprenden muchas cosas acá en este taller. Si ponen empeño, pueden lograr lo que ellas quieren, sí, como es en mi casa. Si gustan, pueden venir a hacernos pedidos, porque acá hacemos bocaditos, tortas, de todo. Y de buena calidad, que es lo importante, ¿no? Estamos aquí trabajando a las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Pizza. Se está incentivando a mi hija que ella lo venda también afuera. Mi hija tiene 27 años, la mayor, la otra tiene 24, y mi hijo que tiene 21, el hombre. De ahí vienen, sí, los menores. Tres. Tres menores. La mayor viene siempre. Ella es mi única, mi visita. La mayor y los menores. Pienso poner una pequeña pastelería, o sea, ¿no? Empezar con uno así pequeño, pero pienso meterlas a ellas también, o sea. Claro. No solamente yo, sino yo quiero trabajar con ellas. Al principio yo pensé, ¿no? Que nunca iba a terminar, o sea, nunca iba a llegar la manera de poder salir, ¿no? Pero doy gracias a Dios que me ha dado esa fuerza para poder salir adelante. Para mí fue bien duro, o sea, porque desde acá yo hay veces... Yo desde acá le decía a mis hijas, no se ven, meter en su oncera, no hagan esto, porque... No importa un pan duro, que sea con delante, pues no hagan nada de lo que yo me arrepiento. Tranquila, ya va a pasar. Falta poquito, poquito tiempo. Sí, sí. En los años que llevas en este taller, ¿alguna vez se te ha quemado el pan? Al momento no, el pan no, otra cosa se ha quemado, pero el pan no. ¿Quién se quemó? Se quemó el brazo, el... No, sí se quemó el queque también. Sí se quemó, me quemó una vez cuando estaba haciendo queque. ¿Cuánto tiempo llevas en este taller? Tres años y medio. Tres y medio. ¿Piensas trabajar en esto cuando te vayas? Sí. Justo estamos con una compañera para asociarnos en la calle, bueno, yo voy a salir más primera que ella. ¿Y cuánto tiempo te falta para salir? Exactamente, me falta diez días. ¿En diez días te vas? Sí. ¿Después de cuánto tiempo? Dez años. Un aplauso para ella, ¿no? ¡Diez años! Años calendarios, o sea... Porque tengo entendido que el año penitenciario es más corto que el año calendario. No, yo me voy con pena cumplida. A vender mucho pan, ¿no? A vender panqueque, empanada. Pero tengo un poco. ¿Cuáles son las nuevas herramientas con las que sales a enfrentar la vida? No podrías. No podrías. No lo podías. Sí, porque lo primero, también yo tengo familia, ¿no? Tengo hijos y ahorita mi mente es principal, son mis hijos, ¿no? Que lo tengo que recuperar. Listo. Mucha suerte, ¿eh? Mucha, mucha suerte. ¿Ya ves qué fácil es? A escasos minutos para las 5 de la tarde, nuestra visita al penal de mujeres de Santa Mónica ha terminado. Ellas vuelven a sus habitaciones y nosotros necesariamente tenemos que salir. Vamos a ver cuán complejo es el proceso gastronómico de lo que va a preparar Álvaro Raffo después de la pausa comercial. ¡Suscríbete al canal!